El resentimiento, gasolina del P3 Columna de José María Dávila Román para Alponiente.com Empieza a haber un agotamiento de los discursos y políticas radicales que promueven los políticos de izquierda pura y dura, donde la lucha de clases es e imposición de las minorías ya genera resistencia. El famoso y querido ciclista colombiano Rigoberto Urán, nacido en Urrao, suroeste de Antioquia, se retira oficialmente del ciclismo el pasado fin de semana en el Giro de Rigo, una carrera que él, como buen empresario, organizó para compartir con miles de seguidores. En medio del evento, contradictores al gobierno Petro que participaron en la carrera recreativa entonaron el ya recurrente Fuera Petro, que, por supuesto, molestó al presidente, y sus arfiles y seguidores, quienes de inmediato cuestionaron que Rigo se prestara para esta situación viendo sus orígenes humildes y además haber sufrido el asesinato de su padre hace cerca de 20 años por cuenta del conflicto armado del país. En la visión de los petristas, es inconcebible que Urán y todas las personas de origen humilde se relacionen con personas de clase media y alta. Bajo la misma lógica, hace meses criticaron a dos jugadores de la selección colombia, Jeremina y Jefferson Lerma, porque después de la Copa América se reunieron con el expresidente Uribe y no con Petro. El petrismo sabe que gana en la confrontación, en la promoción de la lucha de clases y en la búsqueda de enemigos inexistentes. Así lo evidenció el presidente Petro, quien acusó a los organizadores del Giro de Rigo, incluido Rigoberto Urán, de asesinar a 6.402 jóvenes, además de robar y endeudar al país. Afirmación supremamente injusta y fuera de lugar, Urán es gloria al deporte colombiano que hizo a pulso gracias a su talento y disciplina, y sin contar como la mayoría de los deportistas en este país, sin suficiente apoyo gubernamental. Urán es un ejemplo de superación y resiliencia. Estuvo bien el deportista en no confrontar al presidente Petro, además de aclarar que no era responsable de las arengas en contra del gobierno nacional. Es imposible controlar lo que dicen más de 10.000 personas que fueron las que asistieron a este evento. Y su expresión popular, es parte de un país democrático libre y que respeta la diversidad de opinión. Empieza a haber un agotamiento de los discursos y políticos radicales que promueven los políticos de izquierda pura y dura, donde la lucha de clases e imposición de las minorías ya genera resistencia. Lo acabamos de ver con la victoria más que contundente de Trump como presidente de Estados Unidos. Los estadounidenses se inclinaron por una propuesta que, entre otras, promueve la libertad y desarrollo económico, y no el decrecimiento y restricciones a las empresas como viene ocurriendo en Colombia. En la práctica, los ciudadanos del común nos interesa que haya mejores condiciones de vida que se materializan generando mejores empleos, y eso se logra incentivando la creación y la llegada de nuevas empresas. Es lo que probó de Trump, para que muchas personas como Rigoberto Durán se animen a crear empresas y ayudar al desarrollo y bienestar de los países.